Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a esta charla. Como bien ha dicho el compañero, me llamo Rafa de la Torre. Y en mi rol de arquitecto DevOps en The Workshop en estos últimos cerca de 8 años, Git ha sido para nosotros una herramienta básica y esencial. Y de hecho he tenido la oportunidad de utilizarlo para cosas igual no demasiado ortodoxas. Pero esta charla no va a ir de cómo hacer cosas feas con Git. De hecho, lo que os vengo a contar hoy es acerca de una característica de Git muy chula, muy útil, pero criminalmente infrautilizada, que es las notas de Git. Podríamos hablar largo y tendido sobre casos de uso, de cosas que se pueden hacer con las notas de Git, pero como el tiempo es limitado, ¿verdad? Nos vamos a enfocar hoy en el uso de las notas de Git en el ámbito de la metodología GitOps. Por si hay alguien que no sepa lo que es la metodología GitOps, es básicamente intentar utilizar el repositorio de Git de una aplicación a modo de fuente de verdad, tanto como sea posible. Entonces, intentar que sea lo más autosuficiente posible y no tener que depender de muchas herramientas externas para guardar información y tenerlo todo recogido en el mismo repo. Así pues, esta va a ser la agenda de la charla. Va a ser una cosa sencillita, ¿vale? Tampoco quiero pegaros aquí una chapa impresionante. De hecho, no va a haber demo. No os voy a enseñar sintaxis de comandos ni nada de eso. Es posible que tampoco haya tiempo para preguntas. Entonces, lo único que busco, lo único que busco de verdad con esta charla es despertar vuestra curiosidad. Si puedo conseguir que salgáis de esta charla diciendo, eh, se me ha ocurrido un uso súper chulo para usar las notas de Git con esto o con lo otro, entonces me habré ganado el aplauso del final. Así que lo que voy a hacer es explicaros un poco qué son las notas de Git, un poco cómo funcionan también por debajo, sin meternos tampoco en detalles muy técnicos. Y luego os voy a presentar cuatro casos de uso que se aplican muy bien a la metodología GitOps. Y además que son complementarios, podéis usarlos todos y con algún ejemplo que otro. Bien. Las notas de Git son una característica que viene integrada en Git, en el core de Git, desde 2009 cuando se concibió. Y desde entonces no ha tenido una adopción quizás demasiado extendida. Esencialmente, Git Notes es una línea temporal, un histórico de cómics que se guardan de forma independiente del histórico principal, que es el que lleva el seguimiento de los cambios en el código, de los parches, ficheros nuevos y demás. Con la conveniencia, además, de que como se guarda en un histórico aparte, si tenemos que añadir datos sobre la marcha, no tenemos que modificar los cómics originales. Y eso es una ventaja bastante notable. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este cuadro tan bonito negro que os he dejado aquí, vamos a suponer que esto es vuestra máquina. Y tenéis un directorio allí, que es un repositorio Git local o algo que os habéis traído de un repositorio externo y tal. Y lo he llamado SRC porque soy así de original. Si habéis mirado un poco por debajo de la alfombra con Git y tal, sabréis que dentro hay un directorio que se llama .git. En ese directorio sabéis que Git guarda sus cosas, sus metadatos, sus estructuras de datos y tal. Y dentro de ese directorio hay muchas cosas, pero una de las que hay es un directorio llamado refs. En ese directorio es donde Git guarda todas las referencias a partes del repositorio. Así pues, puedes guardar branches y tags. O sea, las ramas se guardan en heads, los últimos cómics de cada rama, los tags. Y si usáis notas, habrá un directorio también llamado notes. Vamos a llevarnos esto a mi rol actual, que es el de pintar cajitas y flechas y tal. Y básicamente lo que tenemos es esto, es una línea temporal principal. Aquí guardamos todos los cambios del código. Tenemos la rama principal ahí, que podéis llamar master o main o como queráis. Una subrama ahí que se mezcla y tal. Y luego las notas de Git se guardan en otro histórico aparte del principal. Lo vemos aquí con un poquito más de detalle. Tenemos el histórico de las notas en rojo y el histórico principal ahí. Y como podéis ver, una de las cosas interesantes de las notas es que podéis hacer que las notas apunten a cualquier cómic del repositorio. Incluso a cómics muy antiguos. Es decir, no hay limitación técnica en que una nota apunte a un cómic cualquiera. Las notas además en sí son cómics a su vez. Con lo cual, bueno, pues podéis ver ahí que tenemos notas apuntando a cómics más o menos en el mismo ámbito temporal. Tenemos notas ahí apuntando a cómics más antiguos. Y algo que podéis ver ahí además es que podemos tener múltiples notas apuntando al mismo cómic. Que eso es súper útil después. Porque eso significa que podemos, sobre la marcha, ir adjuntando datos nuevos a un cómic. Con lo cual, si tenemos un proceso que se alarga en el tiempo, que consiste en diferentes subprocesos, y cada uno de esos subprocesos añade datos nuevos, podéis simplemente añadir notas nuevas a ese cómic. Y todo eso sin modificar nada de lo que tenéis en la línea temporal principal. Vale, pregunta rápida. ¿A alguien de los presentes se le ha ocurrido que si las notas son cómics y apuntan a cualquier cómic del repositorio, una nota podría apuntar a otra nota? Vale, bien. Bueno, pues la respuesta es sí. Evidentemente sí. Si las notas son cómics y pueden apuntar a cualquier cómic, técnicamente es posible que una nota apunte a otra nota. Ahora bien, la utilidad de eso es debatible. Puede haber casos de uso en los que nos venga bien y que tenga utilidad, pero es debatible. Vale, una característica muy chula de las notas es que por su propio diseño y por su propia implementación, todas las notas se guardan en espacios de nombres. Así pues, si no especificamos nada y creamos una nota y no especificamos un espacio de nombre ninguno, el espacio de nombres por defecto es cómics. ¿Y qué implica eso? Que podemos tener tantos espacios de nombres como queramos. Tantos como queramos. Y además les podemos poner nombres jerárquicos, cada uno de ellos tiene su línea temporal diferente, así que podéis tener un espacio de nombres llamado releases. O si sois como mi compañero Pedro, podéis tener un espacio de nombres llamado Paco, por ejemplo. Y cada uno de ellos es una línea temporal completamente independiente de las demás. Con lo cual, bueno, pues tenéis ahí un montón de notas apuntando a cómics de la rama principal, pero claro, como hemos visto, técnicamente es posible que haya notas que apunten a otras notas. Con lo cual, según el caso de uso, nos puede venir muy bien, pero tener cuidado porque la cosa se nos puede ir de madre muy rápido. Vale, precisamente por ese tipo de cosas, porque la interfaz de usuario igual no es demasiado intuitiva, por el hecho de que las notas pueden tener ahí relaciones muy complejas, porque se puede guardar de hecho cualquier tipo de datos dentro de una nota, no necesariamente solo texto, podéis guardar incluso datos binarios si queréis dentro de una nota. Puede que por eso no haya tenido tanta aceptación como cabría esperar. Entonces, el hecho de que se pueda tener un número arbitrario de históricos diferentes, el hecho de que se pueda meter cualquier tipo de datos, el hecho de que las notas no contemplen nada que indique qué tipo de datos hay dentro, esto es bastante importante, por ejemplo, si estáis desarrollando un cliente de Git o alguna aplicación, por ejemplo, una aplicación web, rollo GitI o GitLab o GitHub, si tenéis que mostrar esa información al usuario, es algo difícil de mostrar, porque por ejemplo, si tenéis que mostrar relaciones muy complejas entre notas que enlazan con otras notas y a su vez con un cómic y con tal, puede ser difícil de mostrar eso al usuario. Y al mismo tiempo, si dentro de una nota podéis tener una foto, un mp3, un pdf o un troyano, pues es algo que en lo que respecta a la interfaz de usuario puede ser difícil de mostrar, porque tenéis que andar analizando el contenido, a ver qué es lo que hay dentro, si lo que hay dentro es una imagen lo muestro de una forma, si es un pdf lo muestro de otra, y puede ser difícil. Quizá por eso, GitHub, por ejemplo, en su día tuvo soporte para mostrar notas asociadas a los cómics, cuando veíais la información de un cómic, podíais ver las notas del cómic. Y bueno, puede ser que por estas razones, la verdad me aventuro un poco a elucubrarlo, no estoy seguro de si realmente fue por eso, pero en 2014 GitHub de la noche a la mañana decidió acabar de un plumazo con esa característica, la borró, no avisó a nadie y de repente ya no se podía ver nada de eso. Vamos a ver casos de uso aplicados a GitHub. Y el caso de uso más básico es guardar un registro de todas las versiones, todas las releases y todo lo que se genera en nuestra aplicación. Es la pregunta que se os puede venir a la cabeza, lo más seguro es, pero Rafa, para eso están los tags, ¿no? Cuando generas una release, pues guardas un tag de esa release y ya está. Claro, y eso sí, es así para el 80% de los repositorios, puede ser, para la mayoría sí, puede ser que funcione, pero igual no para todos. Puede que no para todos funcione. De hecho, los tags se nos pueden quedar pequeños bastante rápido. Si tenemos unos pipelines y una forma de trabajar un poco más compleja de lo habitual, se nos pueden quedar bastante cortos. Para empezar, si por lo que sea tenemos un pipeline que cada vez que hacemos una compilación nos genera una versión y queremos guardar un registro de todas esas versiones, si lo queremos guardar como tags, puede llegar el momento y a nosotros nos ha pasado en The Workshop que un repositorio acabe con 15.000 tags y que a la hora de intentar crear un tag nuevo, por lo que sea, la aplicación, el servidor de Git, diga error porque hay tantos tags que se le ha ido a la olla y no deja crear tags nuevos, no puedes hacer un clon, no puedes trabajar con el repositorio, no puedes hacer nada. Simplemente porque algo en la base de datos se ha fastidiado. También, ¿qué pasa si queremos guardar en los tags información que no solo sean las releases? Si queremos guardar a lo mejor información con espacios de nombres, tenemos ya que añadir prefijos, sufijos o lo que sea. Todo eso lo tenemos que parsear, lo tenemos que filtrar. Si tenemos que sacar la lista de las releases solamente y tenemos muchas más cosas ahí, tenemos que de alguna forma filtrarlo. Esto puede ser complicado de gestionar. Entonces, tenemos muchas veces que llegar al punto de tener que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Permitimos que cualquiera pueda crear cualquier cosa en los tags? ¿Que pueda crear un tag con cualquier nombre y aquello se nos llene de morralla? ¿O por el contrario, limitamos qué tags se pueden crear y perdemos parte de la funcionalidad de tener los tags? Entonces, puede ser algo complicado de gestionar. Y en eso las notas, la verdad, es que ayudan un montonazo. Un ejemplo de cómo se podría gestionar esto es si tenemos un espacio de nombres en las notas llamados releases, por ejemplo, podemos hacer que cada vez que se genere una compilación nueva, un paquete nuevo, se guarde esa versión como una nota. Y además, eso implica que podemos guardar no solo las releases, sino también las versiones de desarrollo. Lo cual significa, no sé qué es eso. Lo cual significa además que si estamos desplegando, por ejemplo, un entorno de desarrollo, si por lo que sea desplegamos algo y lo que hemos desplegado no funciona y tenemos que hacer rollback, y por la razón que sea, de nuevo, el paquete de la versión anterior se ha perdido, se ha limpiado o lo que sea, podemos volver a construirlo porque sabemos exactamente desde qué commit parte, aunque sea una versión de desarrollo. Porque muchas veces el hecho de guardar punteros de las releases significa que no guardamos nada de las versiones de desarrollo, solo guardamos las releases y perdemos esa información. Pero teniéndolo aquí, podemos tenerlo todo. Con lo cual, es un caso de uso realmente bueno para esto. Caso de uso número 2. Este también es muy bueno. Trazabilidad y auditoría. Cuando usamos GitOps, sobre todo, realmente viene muy bien para esto, queremos tener tanta información en nuestro repositorio como sea posible, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos guardar es una traza de cuándo se ha construido una versión, cuándo se ha empaquetado y cuándo se ha desplegado en cada uno de los entornos de los que disponemos. Así pues, podemos ir guardando conforme va avanzando ese proceso, cada vez que se crea una versión nueva, cada vez que se despliegue y todo eso, podemos ir guardando en notas información sobre esos eventos que han ido ocurriendo. Y lo bueno de las notas es que, como podemos crear notas múltiples apuntando al mismo cómic, si queremos obtener todas las notas de un cómic, solo tenemos que pedírselas a Git. Devuélveme las notas de este cómic. Y lo bueno es que este Git te devuelve el contenido de todas las notas concatenadas directamente. Solo se las tienes que pedir, las notas del cómic X, y te devuelve todas las notas de una sola vez, todas seguidas. Vamos a ver un pequeño ejemplo y supongamos que tenemos un pipeline, hacemos un build, hacemos una compilación, y una vez terminada la compilación, guardamos algo como esto. YAML está muy bien para guardar este tipo de cosas porque no solo es legible para nosotros, sino que también se puede parsear muy bien con utilidades y por la máquina y tal. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? No tenéis por qué guardar exactamente esto. Vosotros guardad lo que a vosotros os interese. Pero bueno, esto simplemente, pues guardar un evento, se ha construido un paquete, en esta fecha, esta es la URL del pipeline, el pipeline ha salido bien, y ha tardado pues esta cantidad de segundos, por ejemplo. Cuando después desplegamos ese paquete en desarrollo, podemos guardar una segunda entrada como otra nota más, en el mismo commit y decirle que se ha hecho un despliegue en esta fecha, se ha desplegado en el entorno dev, por este pipeline de ahí, el entorno dev es un entorno de desarrollo, por ejemplo, podemos poner una URL para ver la aplicación ya desplegada, por ejemplo, y ha tardado pues esto, 86 segundos. A la hora de obtener esas notas de vuelta, lo que obtenemos es esto. Y aquí es donde os tengo que recordar por qué las notas igual no han tenido demasiada buena aceptación, y es porque una de las cosas que tenéis que tener bien en cuenta es cómo guardáis las cosas dentro de las notas. Y en este caso, por ejemplo, ¿alguien puede decirme por qué esto no es llamo el válido? Porque tiene X repetida, exactamente. Y no se puede tener eso. Puede que algún parcer os deje pasar un poco la mano y tal, pero no es llamo el válido, no se puede usar así. Entonces, eso, tenéis que tener muy presente cómo guardáis las cosas en las notas, de forma que a la hora de recuperarlas no os den problemas. ¿Cómo se arregla esto? Por ejemplo, así. Podéis guardarlas a lo mejor como elementos de listas o podéis hacer esto. Si le añadís esos tres guiones de arriba, lo que hacéis es meterles un marcador de documento YAML. ¿De forma que a la hora de obtener las notas, de forma concatenada, lo que obtenéis es un multidocumento YAML? Y eso ya lo podéis pasar a cualquier parcer, ir pidiendo documento por documento y por cada uno de ellos, procesar, guardar, transformar, lo que queráis. Generar grafiquitas que a los managers les encantan. Lo que queráis. Vamos a ver un tercer caso de uso. Yo creo que al final sí que va a haber tiempo para preguntas. Tercer caso de uso. Vamos a añadir reproducibilidad a nuestros pipelines. Reproducibilidad, por si hay alguien aquí que todavía no lo tiene muy claro lo que es, es básicamente que si nosotros compilamos una versión hoy de un paquete y tenemos, por la razón que sea de nuevo, tener que compilar esa misma versión dentro de tres meses, la idea es que ese paquete sea lo más parecido posible a cuando lo compilamos la primera vez. Así pues, el problema de esto es que no solo tenemos que guardar las dependencias de ese paquete, sino que puede haber otras cosas que hagan que el paquete sea diferente. Por ejemplo, configuraciones de pipeline, configuraciones globales a nivel de toda la empresa, todo ese tipo de cosas, pueden cambiar con el tiempo. Y pueden cambiar desde la fecha en que se ha construido el paquete hasta la fecha potencial en la que se tenga que volver a construir ese paquete desde el mismo commit. Con lo cual, tenemos que llevar un control de eso. ¿Y de qué forma podemos hacerlo? Guardando el entorno. Por ejemplo, podemos coger el entorno entero. Bueno, aquí es un ejemplo chiquitito, ¿vale? Pero sí, básicamente podemos coger al final del pipeline, al final del build, sacamos todo el entorno, lo metemos en una nota, lo tenemos ahí preservado, y al principio del pipeline comprobamos si existe una nota que tenga esa... O sea, si existe una nota para ese commit, si existe, la leemos y la pasamos al entorno y ya está. Evidentemente, hay cosas en el entorno que pueden cambiar y que tienen que cambiar. A lo mejor hay un servidor al que tenemos que conectar para algo, y ese servidor a lo mejor dentro de tres meses se ha decomisionado y ahora ha sido reemplazado por otro. Hay cosas que sí que merece la pena cambiar y que no se puede preservar, porque si se preserva ya no funciona la compilación, pero podemos guardar el entorno entero y luego filtrarlo de alguna manera. Puede haber variables que no queramos sobreescribir y tal. Pero con esto es muy fácil leer la nota e importarla al entorno. Un último caso de uso que sería el de los informes. Y este de aquí, este de aquí sí puede ser que igual no os interese tanto o si tenéis algún problema con que el repositorio crezca en tamaño, igual sí que no os interesa tanto. Porque esto básicamente lo que se trata es, cuando tenemos un pipeline, hay una serie de herramientas que ejecutamos como parte del pipeline. Puede ser analizadores estáticos, herramientas de testeo, de cobertura del código, todo ese tipo de cosas. Y esas herramientas normalmente generan ficheros con estadísticas, con informes de tal test ha fallado y tal. Todo eso se puede guardar también en las notas. Y entonces todo eso lo tenemos también contenido en el mismo repositorio. Y fácilmente accesible, además. Pero claro, puede ser que esos ficheros ocupen un montón y entonces el repositorio os va a crecer un montón en tamaño. Pero de la misma manera, si queremos preservar esos ficheros, en algún lado los tenéis que echar. O bien en un servidor que tengáis por ahí, de almacenamiento o lo que sea, o dejar que el servidor de CICD los mantenga ahí hasta que decida borrarlo. Y entonces ya lo hemos perdido. Si realmente os interesa mantener todo eso, las notas de Git pueden ser un buen sitio donde guardarlas. Porque además internamente se guardan comprimidas. Así que puede ser que incluso sea mejor guardarlas en Git que guardarlas en otro sitio que puede ser que ocupen incluso más. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una serie de ficheros generados por las herramientas del pipeline y queremos guardarlos en el repositorio, lo que podemos hacer es tener dos espacios de nombres. En uno de ellos guardamos los ficheros en sí, que sería este de aquí. Simplemente tomamos el contenido del fichero y lo guardamos en una nota. Y en el de en medio guardaríamos referencias a esos ficheros que hemos guardado. ¿Por qué es esto? Porque si queremos obtener la lista de ficheros pertenecientes a un commit, si obtenemos directamente los ficheros, lo que vamos a obtener puede ser, ¿qué te digo yo? Un zip y un XML y un HTML y todo eso concatenado. Y eso no nos sirve absolutamente de nada. Pero sí que podemos irlas obteniendo una por una. Y aquí sí que viene muy bien tener un espacio de nombres en el que cada vez que guardamos un fichero, guardamos una entrada que diga, por ejemplo, nombre del fichero, qué tipo de fichero es, si es un HTML, si es un XML, si es un zip o lo que sea. Y ya lo que se os ocurra. Tamaño del fichero, fecha del fichero, lo que se os dé la gana. Todo eso lo podéis guardar ahí. Que queremos sacar la lista de ficheros y sacar toda esa información. Solo tenemos que sacar las notas de este espacio de nombres. Tenemos la lista de ficheros y vamos uno por uno pidiendo, si queremos extraer el contenido de esos ficheros, solo tenemos que ir uno por uno sacando el contenido de los ficheros del otro espacio de nombres. Vale, os dejo un par de artículos aquí. Lo voy a dejar un momento por si queréis escanearlo con el móvil y tal. Creo que este de aquí de la izquierda trata sobre un caso de uso de cómo utilizar las notas de Git para generar changelogs, que es interesante. Y el otro es un poco también a modo de introducción. Es un poco como esta charla, pero igual por si queréis ampliar algo de información y tal, lo tenéis ahí. Les voy a dejar un momento más y mientras tanto os voy a decir que os voy a dar ahora mi perfil de LinkedIn. Si tenéis alguna duda, aparte del tiempo que nos pueda quedar, que va a ser un poco bastante. Si se os ocurre alguna forma novedosa de utilizar las notas, algún invento nuevo, lo que sea, lo implementáis y tal, me podéis mandar un mensajillo por LinkedIn, me mandáis la URL del repo de, oye, Rafa, mira lo que he hecho. Y me encantará echarles un vistazo. Así que esos dos artículos, por si queréis ver algo más de información, os dejo también enlaces a la compañía de trabajo de workshop.com. Ahí podéis ver a qué nos dedicamos. Básicamente hacemos software para juego online. Y, bueno, podéis ver muchas fotos y vídeos de gente pasándoselo genial, que es un poco lo típico, ¿no? De esas webs y tal. Y, además, podéis ver ahí también las ofertas de empleo y os podéis apuntar directamente y todo eso. Y, como os he dicho, ahí tenéis mi perfil de LinkedIn. Voy a publicar esta presentación. La voy a publicar en PDF con las notas y con los enlaces y todo. La voy a publicar ahí en LinkedIn. Así que si queréis una copia de la presentación, dentro de un rato, bueno, ahora en cuanto desmonte todo esto, voy a coger el PDF y lo voy a subir a LinkedIn. Y ahí lo tendréis disponible. Y, nada, por último, muchísimas gracias. Espero de verdad que esta charla os haya por lo menos inspirado un poquito, aunque solo se os haya encendido la bombillita un poco y os haya dado alguna idea que digáis, hostia, pues esto igual lo hago de esta forma, con las notas más fáciles que como quería hacerlo yo sin ellas. Así que, bueno, creo que sí que hay tiempo para preguntas. Así que, nada, si tenéis preguntas ahora mismo. Vale, la pregunta es si las notas guardan un progreso, una línea temporal a su vez. Sí que se guardan como una línea temporal. O sea, es una línea temporal, básicamente es como una rama y cada nota que creáis se crea como un commit por detrás de la nota anterior. Lo que pasa es que las notas de por sí son apuntadores a otros commits dentro del repositorio, con lo cual, a pesar de que sí que se guardan como una línea temporal, realmente no hay relación en el contenido de una respecto al contenido de otra. No es como, por ejemplo, en la línea temporal principal, que un commit son los cambios respecto al commit anterior, por ejemplo. Las notas tienen fecha. Sí, sí, sí. Se puede, las notas... ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. Como commits que son, guardan parte de esa información básica de los commits. Creo que incluso se pueden firmar y todo eso, igual que cualquier otro commit. Con GPG y eso, si tenéis configurada vuestra clave GPG para firmar los commits y tal, creo que incluso las notas se pueden firmar también. Pero eso, eso básicamente es un commit normal, solo que el contenido de ese commit no es un parche, sino que es un contenido. Por ahí tenemos una pregunta, ¿sí? Sí. 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 No te voy a decir que lo he probado, o puede que sí, la verdad, no me acuerdo. Pero sí, debería. Debería. GIT debería borrar todas las notas que apunten a un commit que tú borres. De la misma forma, es probable, aunque eso sí que no lo he probado, ya sí que te puedo decir que no lo he probado, que si haces un squash, si por lo que sea tienes que mezclar un commit en otra rama y haces un squash, GIT coja todas las notas de los commits que has, digamos, convertido en uno solo y las asocie a ese nuevo commit. Debería hacerlo automático. Por aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, el comentario era que eso, que hay programas, él ha visto uno en concreto, que para tema de trackeo de incidencias y todo eso, de issues y tal, utiliza algo que es una rama, una línea temporal aparte de la rama principal y tal. Yo sé que utilizando ramas es posible crear ramas, ¿cómo se llama? Huérfanas. Puedes crear una rama que sea huérfana, que no parta de ninguno de los commits de la rama principal. Eso sí que se puede hacer. A lo mejor es un poco más complicado y eso también además implica que si te cambias a esa rama puede ser que te cambie el contenido del directorio de trabajo y tal. Las notas, por otro lado, están muy bien porque, primero, no te cambian el directorio de trabajo porque se guardan de forma aparte y además no te ocupan espacio, digamos, en la lista de las ramas. Por lo cual no tienes que estar diferenciando una rama que es de código de otra rama que igual es para otra cosa. Una cosa más que la habéis visto seguramente en la diapositiva pero no la he explicado es que cuando obtenemos, cuando nos bajamos un repositorio, hacemos un clon, por ejemplo, git por defecto no se baja las notas nunca. A no ser que lo configureis para decirle, tráete también todo lo que haya en reps, barra, notes, barra lo que sea. De la misma forma, si hacéis un push, git por defecto tampoco manda nada de las notas al repositorio remoto. Lo tenéis que configurar también. Eso por un lado, si realmente tenéis mucho interés en tener las notas, igual sí que es algo engorrosillo, pero por otro lado es una ventaja también porque en un pipeline, por ejemplo, si tenéis, ¿qué te digo yo? 4 gigas de notas, no se la tiene que bajar. Va a hacer el clon, se va a bajar solo el código, no se va a bajar las notas también. Con lo cual eso, bueno, es un poco un arma de doble filo. Sí, sí que se puede. De hecho, ya te digo, no se las baja por defecto, es que ni siquiera se las baja. No. Y yo creo que la razón es porque no son fáciles de gestionar. Yo creo que las notas, bueno, aparte de que el nombre ya de por sí tampoco invita mucho a usarlo porque las notas, cuando tú ves notas, dices tú esto que voy a anotar yo aquí, que no ponga ya en el mensaje del cómic. O sea, que voy a poner, este cómic es muy interesante. Pero claro, sabiendo que se puede guardar cualquier cosa en una nota, realmente sí que te desbloquea un poco la creatividad. Puedes saber que puedes guardar un montón de cosas. O sea, igual por el nombre le podrían haber puesto otra cosa. Pero eso, la interfaz de usuario no es muy intuitiva. Y si quieres hacer algo ya en plan gráfico y tal, se puede poner complicado. Sobre todo si no sabes lo que te vas a encontrar. Porque eso, si es todo texto y sabes que va a ser todo texto, está todo muy bien, pero es que te puedes encontrar cosas muy locas dentro de una nota. Había más preguntas por aquí, ¿verdad? Tenemos tiempo para igual una más, dos más. Venga. Sí. Sí. Vale. Vale, repito la pregunta para YouTube. La pregunta es, ¿hay alguna herramienta que permita estandarizar un poco el uso de las notas o es todo personalizado y no hay manera de...? Te diría que la implementación de las notas es tan simple y tan flexible que es difícil que haya una herramienta... Bueno, puede haberla. Desde luego puedes hacer una herramienta que interactuando con las notas puedas tú guardar en ellas lo que quieras. Y guardar una cosa que esté muy estandarizada y muy limitada y tal. Eso sí que se puede hacer sin problema. Pero yo creo que la potencia ahí es que uno mismo se pueda hacer su propia solución y adaptar esas notas a la solución que a uno le venga bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Correcto. Correcto. Eso es. Sí, sí, sí. Como parte de nuestro proceso de CICD, tenemos pasos que guardan esa información y las guardamos solo para nosotros. ¿Más preguntillas por ahí, puede ser? ¿Una más? ¿No hay más? Pues nada, muchísimas gracias. Salud y metal. Muchas gracias, YouTube. Salud. Gracias. Gracias.